Música Señores, es un gusto, es un placer enorme estar aquí. Yo soy El Moré Luis, un shalom bien grande y bienvenidos. Es la Escuela de Kabbalah Akkadmah y estamos en esta recta final hacia Pesach. Este lunes por la noche es el quince del mes de Nisan. Es Pesach, pero hay un detalle en esto. Porque Ellari dice que en días de la Kabbalah, del proceso final de la difusión y las correcciones, todas las festividades van a ser anuladas. Entonces, imagina, no existe más el quince del mes de Nisan o el catorce del mes de Nisan. Se imaginó, no es ni el catorce ni el quince. ¿Por qué? Porque todos los días habrá la posibilidad de que ocurra un Pesach. Todo va a depender del grado del proceso de corrección. A esto se suma que, a veces, hablamos del mes de Nisan. Y, a veces, la Torah, en el capítulo 12, habla de Aviv. Entonces, ¿sabes qué? No es Nisan, es Aviv, que es más correcto. No, no habla ni de Nisan ni de Aviv. Habla del primer mes. Ahora, ¿cuándo es el primer mes? Inicia, por supuesto, con Nisan, que es el inicio de todas las cuentas. Entonces, el primer mes es aquel cuando se desperta la espiritual. ¿Qué ocurrió? Yo tengo, bueno, empezar, puede ocurrir de aquí a dos semanas. Y no es el Aviv, porque el Aviv es mejor que el Nisan. No, ¿sabes por qué? Porque Aviv, en el hebreo, a veces se traduce como las espigas, ¿no? Pero estas espigas solo dan en la primavera. Entonces, el Aviv es la primavera. Y la primavera es el nombre de una diosa greco-romana. Y el alumno está viendo el problema cuando se entra a literalidad y a querer discutir. No vamos a ir a ningún sitio con esto. Esto es importante comprender. ¿Por qué? Porque el Ari, él viene, él aparece, no de la forma como nos la transmitieron. Que le viene a corregir las festividades. Viene a colocar los nombres del Eterno. Las cabanas y códigos. Viene a arreglar todo sobre las festividades. El Ari no viene a hacer nada de esto. El Ari viene a colocar un orden, un punto final, a todas las competencias de las yeshivas que habían de Ramak hacia atrás. ¿Por qué? Porque ellos querían dominar la materia. Ellos querían ser eternos. Ellos querían viajes. Hasta todo eso hacían los cabalistas anteriores al Ari. Y los posteriores lo mejoraron. ¿Por qué? Porque ahí mezclaron la cabal del Ari con la cabal de Ramak. Entonces había una competencia entre las escuelas. Él viene a ponerle punto final a esto. Explicando cómo funciona el Sidur. Cómo son hechas las festividades. Él abrió todo para terminar con esto. ¿Se imagina? Y no aprendieron la lección. Entonces es un elemento importante que cuando yo vaya a estudiar de algún cabalista, de algún sabio, sea anterior o posterior al Ari, yo debo de posicionarlo en un espacio de línea del tiempo. Yo no puedo entrar alegremente a citar cabalistas y salgo modelar y nos quedamos estudiándoles su cabal de ellos. Vamos a colocar dos ejemplos que de seguro les guste y ustedes estudian. Abraham Abulafia y Guy Cattila. Wow, son lindos, son hermosos. Nos encanta entrar. Ahí salimos del Ari y nos vamos a él porque nos dan unas cosas maravillosas. El primer elemento que yo debo de percibir. Colocaremos una línea del tiempo. Colocamos el Ari, su época, 1534 a 1572. Y ahora colocamos Guy Cattila y Abulafia. Guy Cattila es de 1248 a 1325. Mira, antes del Ari, esa escuela de Ramak era el movimiento en las Merkavots con alucinaciones, dominio de la materia, viajes astrales, competencia entre yeshivas. Está Abulafia, 1240, 1291, anterior al Ari. Entonces yo no puedo salirme del Ari e irseme hacia atrás a querer aprender. No es por maldad, yo necesito entender eso. ¿Por qué estamos viendo estos elementos? ¿Por qué estamos haciendo de esta forma? Simples. Porque para iniciar Pesach, que viene la próxima semana, el primero prerequisito ya desde terminada la festividad de Purinha es la cacherización de todos los kelings, todos los instrumentos, todo, incluyendo la casa, ropa, todo, todo, tiene que pasar por una cacherización. Hay que limpiar, y esa cacherización no es con agua y jabón, no es con una escoba, no hay un panito para limpiarse, no. Necesita agua caliente, agua escaldante. Y una vez más, cuando el Ari viene, él le va a mostrar que los instrumentos, los kelings, la vasija, las copas, el vino, todo lo que se va a usar en el cerdo de Pesach, no es nada físico, en absoluto. ¿Por qué? Porque todas las escuelas de Ramak hacia atrás, incluyendo Dicátila, Abulafi, cuantos más, hay una excepción en esta regla, ¿cuál es? Rashi. Esto tiene una excepción maravillosa, ¿por qué? Porque él se contuvo, él se guardó de transmitir, porque él descubrió todo el proceso de corrección. Y Rashi no hace viajes astrales, no quiere dominar la materia, es increíble como las cosas funcionan. El Ari dice que nada es físico, entonces, esos kelings, estos instrumentos, no es la vajilla, no son los cubiertos de plaza, no son las cuatro copas, no tiene nada de esas cosas. Mas el Ari tenía la mesa y aquella cosa y la abundancia, y hay el sidur cabalístico del Ari con las meditaciones. No, todo eso la religión lo ha hecho. Yo tengo que entender. ¿Se imagina? ¿Por qué? El Ari parte y viene la religión, después ella modificó a su antojo. Hasta cabalistas y sabios se prestaron a esta modificación. La realidad es así, cruda y nuda en este mundo. Entonces, los kelings que se van a utilizar son... Este de aquí. Aquí adentro hay varios kelings. Si eso de aquí no se cacheriza... Puedes olvidarte de pensar. Y ahora se hace importante entender aquí un segundo punto sobre el Ari. Nosotros sabemos, y cuando se lee en los libros dice, que el Ari solo tenía un aluno. Y él fue, se desplazó hacia Safed para enseñar a un único aluno. ¿Quién es este aluno? Jaim Vital. Todos los comentarios me llevan a Jaim Vital. No. Su único aluno no es Jaim Vital. Porque Jaim Vital, después de la partida del Arizal, hizo y deshizo las cosas. No es por maldad. La historia es nuda y cruda. El Ari vino por un único aluno. Y ese único aluno representaba una de estas escuelas gigantes. Porque todo lo que hacían los anteriores a Ramach, que no ve toda aquella cábala con las Mercavots, dominar la materia, y las Mitzvots, y el cuerpo físico, y el semen sagrado, y un horario ex para la relación conyugal durante un ex periodo del tiempo del mes. Todo esto es esta escuela que culminó con Ramach. Dice que Ramach, él fue un cabalista increíble. Él podía interactuar en dos mundos a la vez. ¿Se imagina? Era increíble. ¡Guau! Era lo máximo la cábala de Ramach. Cuando él se encuentra con el Ari, él le largó toda esa basura. Soltó todo eso de una conmoción y un cortocircuito entre las escuelas. Que no podían creer que su maestro estuviera haciendo esta aberración. El Ari vino por este. Vino por Ramach. No vino por Jaim Vital. ¿Por qué? Porque sea Jaim Vital, como su hijo Shmuel Vital, ambos entregaron todos los escritos, todo lo que tenían del Ari, en manos de Shabbatai Tziviz y del profeta Natán de Gaza. ¿Se imagina el lío que se armó con todo eso? Mira lo bello de las historias. Y al alumno le gustó la clase microcápsula 74. Que hemos visto en esta microcápsula en sus tres partes. Y este, por supuesto, es un complemento que está hablando de cacherización. Porque vamos a abrir el Ari. Lo que se ha visto nada más es que las celfiros del Ari. A Kadosh. Que están esparcidas en todo el sojar. Parece una aventura en cuanto a que hizo el Ari. Él la tomó dentro del sojar, la extrayó y la explicó por separado para hacer más fácil los procesos. Él ha hecho con varias temáticas dentro del sojar para facilitar. ¿Se imagina? Quiero acceder a las cifiros. Simplemente, vaya y lea el sojar. Ten que leer el sojar. Y para que yo entienda el sojar, necesito las celfiros. Hay carencia para enseñar de esas celfiros. Esto, todo lo que vimos acá, esta movimentación, es el celfiros. No es lo que ha dicho Gikatila, que es anterior al Ari que explicó en cada cifra. Yo no puedo iniciar con el Ari y irme a terminar con Gikatila o con Abulafia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el cangrejo. En vez de ir para adelante, voy a ir para atrás. No vamos a hacer esto. No es por maldad. Hay que entender y hay que aprender. ¿Le está gustando la clase? Esto es cacherización. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos en toda esta charla? Hablando al aire. No. Estamos empezando a limpiar este Keli y los Keli que hay aquí adentro. ¿Qué Keli tengo? Yo tengo un guío con un cráneo y con ojos. Yo tengo dos ruidos, dos fósforos nasales, uno en la boca. Yo tengo un tacto enorme. Todo esto hay que limpiarlo con agua escaldante. No es agua y jabón. Y algún detergente para limpiárselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!